¿Me prestás tu cartuchera? ¿Qué? ¿Me podés explicar qué hacés desnudo? ¿Te cansaste de cambiarme los pañales y ahora te sorprende verme desnudo? Contestá mi pregunta Hace calor Si hace calor te prendés el ventilador, no andás en pelotas por toda la casa Es una manera práctica de ahorrar energía, además que tanto cuestionamiento Lola siempre estuvo desnuda y vos nunca le hiciste planteos Lola es un animal, no le puedo pedir a una perra que se vista Debo decir en mi defensa que el ser humano asciende del primate Muy buena observación Darwin, ahora anda a vestirte Todavía no argumentaste tu orden Porque yo digo Excelente argumento el tuyo, muy propio de la Santa Inquisición Después que si me vas a prohibir decir que la tierra es redonda Anda a vestirte Ahora sé que sintió Galileo Ezequielito, necesito más hojas ¿Qué haces con esa toalla? Técnicamente es una espujera rústica He llegado a un punto medio Estoy vestido como vos querías y tengo mis partes bien ventiladas Técnicamente es una espujera rústica Técnicamente es una espujera rústica